En el video de hoy te voy a mostrar como encender una moto de este tipo Esta es una moto 125, automática, con palanca cambio cuando se te agota la batería Por ejemplo, aquí le vamos a echar a andar Esta suena así porque tiene neblinera con parlante delante Como podemos ver aquí, tocamos el freno, echamos el encendido del botón Y no quiere nada Totalmente muerta ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Verificando que está el neutro Verificamos que está el neutro Ahí está el neutro, pasamos la primera Empujamos un poquito para atrás la moto Y después la empujamos hacia adelante Un poquito más, la empujamos hacia adelante Y ahí partió el tiro Y así es como se ha hecho andar una moto de este tipo Una moto automática esta cuando se te queda la batería Por si de repente te quedas en el cerro tirado Con cualquier lado, sin batería Ahora ya sabes como es el andar Bueno, ya está Ya está Ya está Ya está Gracias.